A nivel país estamos al día, salvo en la región metropolitana, que como todo el mundo sabe, estuvo en cuarentena prolongada desde el 15 de mayo. El último juramento que hicimos precisamente para los postulantes de Santiago fue el día 15 de mayo. Ahora que se puede reanudar, porque hemos entrado en fase 2, lo que hemos hecho, asumiendo el atraso que hay, que corresponde más o menos a 600 postulantes que no han podido jurar, es maximizar las posibilidades para que ellos juren a la brevedad. Para permitir incorporar en ellos a estos postulantes, manteniendo todas las normas que la autoridad sanitaria ha señalado, el uso de mascarilla, la distancia social necesaria, y además le hemos pedido a los postulantes que concurran sin invitados, para disminuir el aforo. Y eso nos va a permitir tener un juramento este día viernes, 28 de agosto, para 76 postulantes. ¡Gracias!